Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Saludos a nuestro público alrededor del mundo. Bienvenidos a este evento virtual de la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo soy Anora Hanal, directora regional del programa del sureste asiático en GHAI. Me siento honrada de moderar esta conversación importante sobre incidencia en el presupuesto en nombre de mi organización. La COVID-19 nos ha recordado a los países que hay que invertir urgentemente y de manera adecuada en la salud, programas y políticas en salud, financiamiento y el fortalecimiento general de los sistemas de salud. Infortunadamente, las crisis anteriores, incluyendo SARS, NH1, ébola, han demostrado qué tan difícil es mantener la voluntad política y las inversiones para la salud una vez concluyen las emergencias. Incluso sin una pandemia global, una de las preguntas más importantes para salud pública ha sido cómo garantizamos el financiamiento y luego cómo lo mantenemos en programas para salvar vidas. No hay mejor momento para explorar estas preguntas. Y el día de hoy tenemos tres temas alineados para profundizar. Primero, estoy muy emocionada de compartir un nuevo marco de incidencia en el presupuesto desarrollado por mi organización para guiar a los defensores tanto en la sociedad civil como en el gobierno para abogar por un mayor y más sostenido presupuesto para prepararnos ante las pandemias. En segundo lugar, escucharán de líderes globales acerca de cómo la incidencia en el presupuesto leyó a estos programas y a la prevención de ahogamiento y de salud reproductiva maternal en Tanzania y Vietnam. Y en último lugar, pero igualmente importante, tenemos un panel de expertos que profundizará en una historia de éxito reciente en Nigeria, donde la incidencia llevó a un aumento en el presupuesto para preparación ante las epidemias. Es muy importante para mí resaltar que los presentadores vienen de distintos antecedentes, pero comparten una misión a los programas de salud que salvan vidas deben sostenerse financieramente y la incidencia en el presupuesto nos puede llevar allí. Antes de iniciar, quiero mencionar un par de puntos importantes de logística. Este evento se está grabando y además cuenta con traducción simultánea en español y francés. Hagan uso del ícono del mundo en la esquina inferior derecha para seleccionar su idioma preferido. También queremos animarlos a que nos sigan y se unan a la conversación en las redes sociales usando el hashtag sobre la 76 hashtag. UNGA 76 Prevent Epidemic Project Framework. Lo más importante es que realmente queremos oír de parte de ustedes. Compartan sus comentarios en el chat usando la función de preguntas y respuestas. Dicho esto, queremos abrir el evento de hoy con un video muy corto. ¿Qué pasaría si todos los países pudieran prevenir, hallar y detener los brotes de enfermedades antes de que se salgan de control? La COVID-19 es la última consecuencia devastadora de nuestro fracaso en prepararnos para las epidemias. Los países que invierten en la seguridad en salud ven un retorno de 9 a 1, pero infortunadamente la voluntad política para invertir en sistemas de salud a menudo finaliza una vez termina las crisis hasta que el siguiente brote resulta siendo más costoso. La única manera de cambiar esto es pidiéndole a los ciudadanos que exijan que sus gobiernos prioricen los presupuestos en salud y hacerlos rendir cuentas para comprometerse e invertir los fondos adecuadamente en sus propios países. Por eso, la incidencia en el presupuesto es crucial y debe ser liderada localmente y se debe mantener también a nivel local. Desarrollamos un marco de trabajo para ayudar a guiar a las organizaciones de la sociedad civil a medida que impulsan mayores presupuestos en salud, lo cual lleve a programas que prevengan la muerte y las enfermedades. Nuestro marco se basa en campañas exitosas en India, Nigeria, Senegal, Tanzania y Vietnam y se realizó para apoyar a los defensores en todos los países. Los defensores que apoyamos no van a dejar de luchar por un mundo más seguro y nosotros tampoco. Descarguen nuestro marco de incidencia en el presupuesto en advocacyincubator.org. Y ahora pasemos al marco de incidencia en el presupuesto. Es mi enorme placer presentarles a nuestra vicepresidenta ejecutiva de los programas globales, Yolanda Richardson. Yolanda es una experta reconocida en género y desarrollo internacional, salud global, filantropía en Estados Unidos y responsabilidad social corporativa. En GHI nos beneficiamos de su liderazgo por décadas de su experiencia en incidencia a nivel global y su enfoque a sostenibilidad de incidencia en el presupuesto. Ella compartirá el marco de incidencia en el presupuesto, cómo surgió y cómo lo estamos utilizando en nuestros distintos programas. Yolanda, bienvenida. Les cedo la palabra en este momento. Estamos muy emocionados por compartir este nuevo marco de incidencia en el presupuesto. Si la epidemia global de la COVID nos enseñó algo, es que nos demostró la importancia de las inversiones estratégicas en salud y infraestructura de salud. Todos los gobiernos, con fondos o no, han visto los devastadores impactos en términos de pérdida de vidas y el impacto en la economía para garantizar que las inversiones en sistemas de salud fuertes y sostenibles, con la capacidad de responder ante nuevas amenazas existan, debemos mantener y sostener los fondos. La incidencia a nivel global y local para que los países puedan aportar a estos presupuestos en salud y ayuda y queremos ayudar a defensores, legisladores, mediante un proceso para llegar allí. Como ya se mencionó, GHAI apoya a las organizaciones de la sociedad civil y abogan por políticas de salud pública que reduzcan las enfermedades. Lo hemos hecho en diversos países y en sistemas políticos. Nuestro marco de incidencia en el presupuesto ha sido informado por el enfoque estratégico al cambio en políticas. Se está arraigado en nuestro apoyo para el éxito en campañas globales lideradas a nivel local. Se basa en nuestro trabajo estrecho con líderes de la sociedad civil y el gobierno en Senegal y en Nigeria para justificar el caso de preparación ante las epidemias. La meta de este programa consiste en terminar con el ciclo de pánico durante los brotes. Seguir en Nigeria y en Senegal apoyamos a la sociedad civil y a entidades fundamentales del gobierno para crear preparación ante las epidemias. Este marco incluye cuatro pasos. El paso uno es planear la campaña presupuestaria. Apoyamos a los aliados locales para planear estrategias integrales, realizando un análisis del panorama político, mapeando a las partes interesadas y creando fuertes casos arraigados localmente para preparación ante las epidemias. Por nuestra experiencia, es importante crear un caso de salud pública fuerte, así como un caso económico igualmente fuerte. En el paso dos se realiza la campaña. Trabajamos con expertos técnicos a nivel global para crear una coalición multisectoral para cumplir, comprometerse con legisladores y generar cobertura por parte de los medios. Los aliados globales resaltan y amplifican las voces locales para llevar la urgencia sobre los mayores, el mayor financiamiento al público. Una vez los recursos están asignados, resulta crítico monitorear la asignación y los gastos del presupuesto para identificar cuellos de botella, obtener los recursos en donde se requieren más. La transparencia presupuestaria es clave. Nuestros aliados cumplen con su función garantizando el uso efectivo de estos recursos. Paso número cuatro, promover la sostenibilidad presupuestaria. Esto implica realizar evaluaciones del impacto del trabajo y evaluar las necesidades del presupuesto para el siguiente ciclo presupuestario para mantener y aumentar las inversiones a mediano y largo plazo. Este marco no solo se construyó con base en nuestra campaña de incidencia en el presupuesto en Senegal y Nigeria, sino para el financiamiento en salud reproductiva maternal en Tanzania. y programas de prevención de ahogamiento en Tanzania y programas de prevención de ahogamiento en Vietnam. Ahora oiremos de parte de nuestros aliados y colegas acerca de algunos de estos proyectos, pero invitamos a los que nos observen a descargar el marco de trabajo gratuitamente en www.advocacyincubator.org. Muchas gracias. primero quiero explicar el programa de salud reproductiva maternal que llevó mejor cuidados en salud a las veredas de dotando las instalaciones médicas prestando capacitación a los profesionales y aumentando el acceso de las mujeres al cuidado en salud y financiando el plan también fortalecimos los sistemas con base en la experiencia de las mujeres al dar a luz y aumentando la demanda de estos servicios a través de campañas y de trabajando con distintos comités después de todas estas mejoras que se requería cierto financiamiento nos sentimos muy agradecidos agradecidos con bloomberg philanthropies porque obtuvimos los recursos necesarios para poder realizar el programa pero estas mejoras después de terminado el programa debían mantenerse y cómo los íbamos a mantener al pensar en cómo se podía sostener el programa necesitábamos que el gobierno supiera que que todo que para que queríamos que el programa continuará y queríamos demostrar su impacto y demostrar que lo apoyábamos durante todo el proceso que todos rindieran cuentas para garantizar que los servicios de salud pública se pudieran mantener mantener de manera que nos parecía importante que el gobierno hoy era de parte de sus electores y para eso nos convertimos en defensores y agradecemos a bloomberg philanthropies por llevar a gh a y como al lado de sostenibilidad para ayudarnos en esfuerzos de incidencia ante el gobierno gh ahí llegó a ayudarnos a planear cómo podíamos ser defensores para garantizar porque gama fuera sostenible nos ayudaron a proporcionar capacitación y apoyo permanente a quienes lo iban a implementar para contar las historias a los legisladores y ante los medios este ese fue uno de los mayores los pocos del programa que el gobierno asignó el mayor número de funcionarios asignados en el país en 2018 gracias a la incidencia se están enfocando en mantener estas actividades y la evaluación de alto nivel se lleva a cabo para garantizar su permanencia en el futuro seguimos dándole el seguimiento se está cumpliendo el programa en un año después las actividades se están implementando en estas instalaciones y continúan implementándose y más mujeres están teniendo acceso a este programa en vietnam todos los años más de 2000 niños mueren por ahogamiento es la causa número uno de muerte entre los niños desde 2018 brunberg philanthropis anunció su alianza con el gobierno de vietnam para implementar un programa de cinco años para prevenir el ahogamiento de niños g h a y es un programa que apoya al ministerio de de trabajo para implementar y mantener la intervención que se enfoque en la asignación de fondos para los niños de 6 a 15 años de edad se trata de una solución para reducir las muertes entre los niños para reducir el ahogamiento en todas las provincias que tenían un alto nivel de muertes el gobierno decidió ampliarlo para cubrir más provincias con donde hay distintas características geográficas se selecciona como la solución para un programa nacional de 10 años para prevenir las muertes de los niños en 10 años en la primera provincia donde se asignaron los fondos para prevención de ahogamiento que garantiza la sostenibilidad financiera 500 mil dólares se asignaron este programa es la inspiración para otras provincias para para poder entender cómo se puede mantener y tener un gran impacto con este programa durante más años y gracias yolanda doctor y bloque y ya por compartir sus experiencias e ideas acerca de cómo abogar por presupuestos en salud exitosos pueden formar parte al formar parte de estos proyectos en tanzania y vietnam no puedo enfatizar lo increíbles que han sido estos programas en poder salvar las vidas de madres y recién nacidos y niños de menos de 15 años de edad en vietnam y de y cuando y lo integrados que están que están en la en la fábrica de la comunidad y gracias por sus comentarios y donde nos contaron que las comunidades han garantizado y recibir estos servicios estos servicios los cuales han sido críticos para el bienestar y la salud de los ciudadanos de vietnam y de tanzania felicitaciones doctor ingú que cuen nuestros colegas de vietnam y tanzania no ha sido una tarea fácil de los compromisos y el financiamiento descritos son increíbles para mejorar la salud pública ahora vamos al panel quienes compartirán casos de éxito recientes en nigeria en la incidencia llevó a mayores compromisos para la preparación ante las epidemias me siento honrada de presentarles a nuestros distinguidos panelistas tenemos hoy con nosotros a la doctora Priscila y beckwe directora de funciones especiales del centro de control de enfermedades de nigeria que lidera el esfuerzo de nigeria para prepararse detectar y responder ante brotes de enfermedades infecciosas y emergencias y emergencias de salud pública la doctora y beckwe tiene una experiencia de más de 20 años en fortalecimiento de sistemas de salud actualmente participa en el sector público y privado para apoyar la respuesta ante la COVID-19 en su país la doctora y beckwe gracias por su tiempo el día de hoy y por mantener a nigeria segura ante la epidemia del día de hoy y del futuro también quiero darle la bienvenida al doctor Gaffar a la UOD quien forma parte de la junta de la iniciativa legislativa de desarrollo susceptible a una entidad sin ánimo de lucro para ayudar a prevenir las enfermedades en nigeria gracias a sus esfuerzos se han aumentado las inversiones del gobierno en la preparación a nivel local estatal y nacional gracias doctor Gaffar por su increíble trabajo y por unirse al webinar hoy y en último lugar igualmente importante nuestra tercera panelista mi colega Ann Danelsky quien aporta más de 15 años de experiencia en políticas de salud nacionales e internacionales incidencia que se enfoca en enfermedades infecciosas y acceso a un mayor cumplimiento de salud asesora a defensores en preparación ante epidemias que Nigeria y Ghana así como defensores en salud cardiovascular en Nigeria bienvenida al panel Ann para comenzar quisiera acudir a ustedes primero para comentarios introductorios sobre el programa y como el marco del cual hablamos tiene que ver con la experiencia en Nigeria en los dejo con los con ellos gracias a no buenos días buenas tardes buenas noches me encanta unirse unirme al panel para hablar de este programa de GHAI aliado con Result for Safe Lives que guía nuestro trabajo estoy muy honrada de unirme a la doctora Priscila Iwekwe y al doctor Gafara Wadi para contar las experiencias en incidencia basado en estrategias que se pueden replicar en otros países para aumentar y mantener las inversiones en preparación ante epidemias el enfoque en mis comentarios seguirá una visión general del programa de prevención de epidemias de GHAI y explicará brevemente cómo el marco de incidencia en presupuesto de GHAI opera en Nigeria el objetivo principal de los programas de prevención de epidemias es mantener y sostener inversiones en preparación de epidemias a nivel nacional y territorial el programa de GHAI en Nigeria comenzó en 2018 y se ha expandido a nivel de trabajo estatal en Cano y en Lagos a nivel nacional la incidencia por parte del gobierno de la sociedad civil ha contribuido a duplicar el presupuesto en el en el NCDC de Nigeria en dos años proporcionando fondos para cumplir con las necesidades a través del proceso presupuestario y al compartir los fondos en el estado de Cano las alianzas han ayudado a establecer un rubro dedicado a preparación a epidemias y respuesta a epidemias y los gastos en EPR se asignan en los 40 en las 44 áreas gubernamentales locales la incidencia de GHAI en Nigeria informó la realización de un marco de incidencia con base en cuatro pasos en torno al ciclo presupuestario adaptado al contexto del país en el paso uno planificación de la campaña los aliados de GHAI identificaron los objetivos de política realizaron análisis de panoramas mapearon a los actores principales en medios en el gobierno la sociedad civil capacidad de medios y nivel de conciencia ante la preparación de epidemias como prioridad nacional se identificó la necesidad de apoyar el financiamiento presupuestario porque se han importado pasos importantes en Nigeria al gobierno para mejorar la seguridad y para implementar la campaña en el paso 2 GHAI identificó tres aliados en la sociedad civil para coordinar actividades para aumentar el nivel de conciencia y crear apoyo para una mayor inversión en preparación para epidemias nuestros aliados también colaboraron para justificar el caso de mayores inversiones e identificar las barreras ante el financiamiento en el paso 3 rendición de cuentas presupuestaria abogaron por mayores fondos ayudaron a desarrollar un marco para rastrear la asignación de presupuestos y gastos de los recursos en el paso 4 sostenibilidad del presupuesto los aliados evaluaron el uso de los recursos en las inversiones y los vacíos para informar a la incidencia presupuestaria en el siguiente ciclo donde evaluamos el panorama actualizamos el mapeo y definimos los políticos los objetivos de política para apoyar la sostenibilidad del financiamiento eso concluye mi resumen y estoy dispuesta a contestar sus preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas más adelante gracias Ann por enmarcar la conversación también y por todos los comentarios hay muchas lecciones aprendidas por el marco que otros programas y países pueden usar para su beneficio y pasando a la doctora Ibeku le doy la bienvenida nuevamente y quiero oír sus comentarios introductorios para que nos cuente por qué los compromisos del gobierno federal en Nigeria son importantes y por qué NCDC ayudó a estos compromisos gracias por la oportunidad de compartir la experiencia de Nigeria en aumentar los fondos para seguridad en salud voy a comenzar contándoles que la seguridad global nos afecta a todos en el mundo dado el ciclo de epidemias las cuales son endémicas algunas en Nigeria actualmente tenemos un brote de cólera que ha afectado a 25 estados de todos los estados de la federación en Nigeria 69 mil personas han resultado afectadas de manera que es de suma importancia que Nigeria se comprometa a aumentar su financiamiento y a hacer algo al respecto con la seguridad de salud a nivel global como el eslabón más débil el compromiso del gobierno es vital para garantizar la seguridad a nivel de salud y que sus compromisos contribuyan a la salud de los nigerianos esto ha cobrado mucha importancia en el sentido del contribuyo presupuestario es una decisión del gobierno federal de Nigeria desde 2011 donde se convirtió en un mandato se trabaja fuertemente en se trabaja trabajaron fuertemente para poder tener una entidad legal que contribuye a esto tuvimos NCDC en 2018 lo cual nos permitió como entidad como ente legal recibir financiamiento de muchas fuentes del gobierno del sector privado y de los socios con el mandato para proteger la salud de los ciudadanos en Nigeria se estableció un plan estratégico a cinco años y asegurándonos que el compromiso para la regulación internacional y instrumentos globales como como la evaluación para ver en dónde nos encontramos cuál es la situación en 2017 a 2019 se llevó a cabo y se mejoró un 19% de 19 al 36% lo digo porque es importante acudir a los instrumentos globales para desarrollar un plan de acción en salud a nivel nacional para garantizar la salud y también se demostró la mejora con las inversiones realizadas continuamos participando a nivel nacional y territorial con los parlamentarios así como ya se mencionó también participamos en cuando se estaba desarrollando el registro a nivel nacional liderado por la oficina del asesor a nivel nacional trabajamos y pusimos a la pandemia en el registro a nivel nacional no nos debe sorprender que cuando surgió la COVID había fondos para poder apoyarnos en esta área continuamos participando con el Ministerio Federal de Hacienda presupuestos y planificación en todos los planes de desarrollo para estar seguros de que la seguridad en salud se incluyera y en todos los planes presupuestarios del país y el Ministerio de Salud también trabajó mucho en incidencia para la prestación de servicios de salud hacia el cubrimiento universal en salud para incluir NCDC para garantizar la salud servicios primarios, tratamiento médico además de que había fondos para emergencias en salud público y a medida que recibimos la asignación usamos los fondos para desarrollar al menos al menos cinco planes en los centros de tratamiento se utilizaron durante la respuesta en la COVID-19 lo importante aquí es notar que al recibir los fondos se garantice que estos fondos se utilicen para marcar una verdadera diferencia y continuamos trabajando con el sector privado vimos cómo se cuando se organiza así el sector privado de mucho apoyo al centro negeriano para control de enfermedades nosotros escribimos los reportes hay también rendición de cuentas que es de suma importancia en mi función como líder de la alianza la financiación, el monitoreo y la evaluación siempre mi equipo siempre está en el centro de estas discusiones para garantizar que la seguridad en salud forme parte de la agenda continuaré trabajando para garantizar que tengamos unos fondos sostenibles y suficientes muchas gracias Gracias doctora Priscila Ibeque Qué testamento maravilloso la seguridad en salud global nos afecta a todos a nivel del mundo y Nigeria se lo toma muy en serio esperamos que esto sea como el resto del mundo perciba esto especialmente después de la pandemia muchísimas gracias por sus comentarios introductorios queremos felicitar al CDC de Nigeria qué gran logro y qué manera tan integral ante la preparación de Nigeria para las epidemias dicho esto quiero pasar al doctor Gaffar para oír la perspectiva de la sociedad civil acerca de las victorias recientes en Nigeria doctor Gaffar considera usted que estos compromisos son una ganancia para salud pública y si es así por qué y qué papel desempeñó su organización para hacer que esto fuera una realidad muchas gracias Anu y gracias quiero comenzar agradeciendo a GHAI por la oportunidad que nos dio que se nos dio a Liz Del con respecto a la pregunta acerca de los compromisos presupuestarios pienso que hay varias razones que quisiera mencionar para comenzar se sabe muy bien que el financiamiento público está en el centro en términos de avanzar en salud sin embargo el financiamiento público en salud no es óptimo y y a nivel local y gubernamental no es suficiente el gobierno de Nigeria envierte menos de un 1% en salud lo cual está muy lejos de lo que se recomienda del 5% en países que están avanzando muy bien en seguridad en salud entonces si logramos abogar en el presupuesto para que el gobierno financie la respuesta de la preparación y estamos muy asonados al poder hacerlo este compromiso si miramos el panorama de financiamiento de salud pública en términos generales los países tienden a ver financiamiento como algo que le pertenece al ministerio de hacienda entonces al cambiar esa noción endémica de que el financiamiento de salud pública es responsabilidad del gobierno también cambiando la mentalidad es un logro muy importante estamos comprometidos y emocionados por ello y finalmente si miramos el sistema de salud de nuestro país y el financiamiento y lo que sucede en salud infortunadamente en tiempos de los ENT estamos emocionados por este financiamiento lograr el compromiso del gobierno y poder mejorar los fondos de parte del gobierno para la salud y la seguridad sanitaria nos emociona y las lecciones aprendidas que estimulan el financiamiento de parte del gobierno para la seguridad sanitaria se pueden aplicar para estimular el financiamiento local para salud en términos generales en términos de lo que hicimos como proyecto como sociedad como organización de la sociedad civil con los fondos de GHI y el apoyo técnico que nos dieron participamos con actores y participamos para poder fortalecer las políticas y la rendición de cuentas en un programa establecido para el financiamiento de preparación ante epidemias se impulsó la evaluación del área de legisladores y de actores para la sociedad civil y trabajamos con los beneficiarios del grant sobre la importancia de invertir en preparación ante epidemias y la respuesta en la medida en que pudimos crear un sentido de urgencia para mejorar esas inversiones contribuimos muy bien a fortalecer este marco para la incidencia presupuestaria y la preparación ante epidemias en particular trabajamos con actores no estatales en particular en organizaciones de la sociedad civil coaliciones existentes con quienes trabajamos también y con los beneficiarios de los grants de coaliciones muy fuertes para preparación y respuesta ante epidemias lo cual es vital para poder tener éxito en la incidencia trabajamos en el área de fortalecer el marco financiero para preparación y respuesta a epidemias esto lo hicimos identificando los problemas tenemos un rubro en el presupuesto para preparación y respuesta a epidemias y los fondos se liberan y tenemos que saber para qué se utilizan realmente entonces intentamos identificar los vacíos ante la preparación de epidemias y fortalecer las políticas y el marco legal para preparación y respuesta a epidemias a nivel territorial apoyamos a los estados para poder hacer muy local la política existente para preparación ante las epidemias del NCDC es el líder en establecer el marco legal y de política para preparación ante epidemias a nivel territorial los apoyamos con estas políticas para que se adapten a su contexto en cuanto sea posible y trabajamos en el área de fortalecer el marco de rendición de cuentas porque sin ello no podemos obtener valor por el dinero invertido entonces trabajamos con los actores a nivel estatal y nacional para desarrollar un marco de rendición de cuentas sólido que identifique los indicadores críticos que se deben rastrear para financiar y para las políticas cuál es el marco de comparación cuál es la línea de base pero lo importante la rendición de cuentas que se requiere para poder marcar una diferencia identificamos las reglas para los actores y para la sociedad civil y los medios la función que todos van a cumplir para que todos sepan qué papel desempeñan los distintos actores para poder fortalecer el marco de preparación y respuesta ante epidemias en términos de lo que hicimos esto fue lo que hicimos y cuál fue el compromiso presupuestario gracias gracias doctor Gaffar usted resaltó que si se supone que vamos a estar preparados ante las epidemias priorizado a largo plazo de las inversiones domésticas más allá de las crisis inmediatas van a suceder eso exige un enfoque de incidencia de parte del estado y requiere que las organizaciones como la suya LISDEL y líderes como la doctora Priscila en el gobierno estén en capacidad de hacer que esto sea una realidad gracias por explicarnos los distintos elementos de la campaña de incidencia y relacionar todo para contarnos cómo obtuvieron compromisos presupuestarios en Nigeria todo fue sumamente útil ahora voy a volver a la doctora nos puede hablar acerca de los retos que enfrentó Nigeria al comprometerse a invertir en preparación ante epidemias nos puede esbozar esto y también nos puede esbozar de qué manera lo superaron doctor I think you're on mute creo que está apagado el micrófono parece que hay un problema técnico con el micrófono de la doctora Priscila Ibeko quizás podemos volver a usted más adelante una vez se haya resuelto y voy a volver al doctor Gaffar para ampliar un poco qué forma ha tomado la incidencia presupuestaria a nivel estatal y local en Nigeria y dónde han tenido más éxito doctor Gaffar si no le importa puede continuar gracias de nuevo entonces para poder fortalecer los cuatro marcos que mencioné en términos del marco de rendición de cuentas para seguridad en salud fue necesario hacer varias cosas una fue necesario entender todo el panorama porque no entendíamos bien los problemas con respecto a políticas y al financiamiento de seguridad en salud había que identificar las oportunidades quienes eran los actores instituciones en esta área entonces hicimos un análisis del panorama lo cual incluyó un mapeo político para poder entender el panorama integral de los problemas y de los desafíos lo cual nos ayudó realmente muy bien a poder hacerlo adecuadamente esto incluyó incidencia en política y también varias cosas por ejemplo incluía crear relaciones crear confianza crear una coalición crear capacidad también esto nos ayudó a poder identificar muy bien qué era lo que íbamos a hacer en incidencia creamos una muy buena relación lo cual nos ayudó en términos de la planificación y por planificación quiero decir identificar las prioridades específicas a nivel nacional a nivel estatal por ejemplo en el estado de Cano una de las prioridades era crear la preparación y la respuesta a epidemias porque no había un rubro en el presupuesto para hacerlo entonces vimos el sistema financiero porque si no se asignaba un rubro no se podía liberar el financiamiento entonces se logró tener un mapa un mapa de ruta claro para respuesta y preparación ante epidemias se identificó también como una prioridad en el estado de Cano y también para poder tener un plan claro de incidencia lo cual a nivel nacional y a nivel estatal nos permitió identificar esto como una prioridad en términos de la necesidad de contar con un plan de incidencia la necesidad de contar con un presupuesto mejor asignación presupuestaria tener un marco de política claro para preparación y respuesta a epidemias a nivel nacional y desde luego contar con un rubro en el presupuesto para el centro de control de enfermedades para mejorar la asignación y liberación de fondos no hay que olvidar como lo dijo la doctora Priscila cuando se trata de preparación y respuesta a epidemias no solo en el CDC es el ente que coordina hay también otros entes fue necesario mirar los presupuestos y su asignación asignación de presupuestos con las distintas organizaciones para cubrir la asignación que no era óptima y a continuación la implementación con base en las prioridades ya identificadas haciendo uso de la coalición existente con la sociedad civil y con los beneficiarios de los grants no olviden que trabajamos con el Nigeria Health Watch que lidera la incidencia en medios y trabajamos con una organización muy fuerte en Bungie que es responsable por minería de datos hacer que los datos estuvieran disponibles también para la rendición de cuentas entonces tomamos acción en términos de la incidencia guiados sobre el plan de incidencia para establecer las prioridades que ya habíamos identificado y para poder hacer esto implementamos un marco de rendición de cuentas muy sólido donde se rastreaban los indicadores claves para poder qué avances se estaban logrando si se estaban asignando los fondos y si se estaban liberando de manera útil esto se hizo a nivel territorial se tuvo éxitos incluyendo el rubro para preparación después de esta epidemia se asignaron 300 millones lo cual tiene que ver con la incidencia y la participación del estado de Cano que ha aportado una gran cantidad de estos fondos asignados como lo dije hemos adaptado el marco legal y a nivel nacional esto se tradujo en un aumento en la asignación a NCDC y a los logros voy a parar acá por ahora para hacerle la palabra doctora Priscila gracias hay mucho por profundizar acá usted habló de la priorización de entender las prioridades a nivel local y nacional habló acerca de tener un mapa una hoja de ruta muy clara coaliciones defensores distintas organizaciones trabajando conjuntamente sobre la base de una visión compartida luego poder hacer campañas y mantener la rendición de cuentas y monitorear el progreso todo esto son maravillosas sugerencias ejemplos de cosas que ustedes han hecho que se pueden aplicar en otros países le doy las gracias por compartir sus perspectivas y sus ideas acerca de sus campañas si me lo permiten quiero volver a la doctora Priscila Ibeque ¿ya está funcionando el micrófono doctora Ibeque? sí, ya ahora sí gracias entonces le voy a plantear la pregunta en realidad son dos preguntas ¿cuáles fueron algunos de los desafíos que enfrentó Nigeria al comprometerse a invertir en preparación a epidemias y en la segunda parte ¿por qué considera usted que Nigeria tuvo éxito en invertir en preparación ante las epidemias? puedo decirles que algunos de los desafíos que enfrentamos fue no contar con el mandato para poder hacer el trabajo al comienzo entonces aparte de ello también había vacíos en la información acerca de la preparación de Nigeria y el uso de la herramienta de evaluación externa para poder identificar cuáles son los vacíos y las brechas existentes y también había falta de un plan integral para abordar la seguridad sanitaria para poder cubrir el sector de salud los distintos sectores el sector agrícola etcétera entonces fue importante entender estos desafíos porque esto nos llevó a establecer la necesidad de colaboración a nivel nacional y local avanzamos en el desarrollo de estos instrumentos en desarrollar un plan integral asegurarnos de que hubiera una organización legal que pudiera recibir el financiamiento y continuamos con la incidencia a nivel nacional y territorial hablando con la administración estatal porque cuando uno fortalece la seguridad sanitaria a nivel comunitario la gente cree en estos esfuerzos comunitarios una vez continuamos haciendo la incidencia a todo nivel no solo con el gobierno federal sino para tener el mismo efecto con el gobierno estatal y el gobierno local es un trabajo que se continuará hasta que tengamos financiamiento sostenido sustancial y de buen tamaño para seguridad sanitaria gracias gracias doctora Priscila y Becue quiero resaltar lo que usted nos dijo me llamó la atención aquí estamos hablando del impacto a nivel de la comunidad local y cómo llegar allí posiblemente por presupuestos estatales nacionales locales pero el impacto del financiamiento de estas inversiones en salud pública realmente se da a nivel comunitario y entre los ciudadanos felicitaciones nuevamente por el impacto en la salud que estos presupuestos tendrán definitivamente será sustancial y para un largo plazo ahora quiero pasar a Anne gracias por presentar el marco anteriormente Anne usted desempeña un papel único en distintos países en este espacio y sobre cómo se invierte en preparación ante las evidencias qué lecciones hemos aprendido por la experiencia de Nigeria en incidencia presupuestaria que puede ser útil para otros países los dejo con Anne una bueno hay varias lecciones importantes pero una de las más importantes es que el sistema establecido el marco de trabajo realmente anime un entorno de apoyo a un cambio en política genera el apoyo del público que se requiere ayudamos a construir coaliciones apoyamos coaliciones existentes usamos a los medios para generar conversaciones en torno a la importancia de preparación ante las epidemias y lo mantenemos en los titulares en la mente de la gente se trata de actividades que apoyan el cambio en las políticas porque crea un apoyo detrás de lo que los legisladores intentan hacer y esto resulta crítico pienso que esto fue lo que llevó al éxito de esta estrategia hasta ahora otra de las lecciones importantes es que la incidencia sostenida se requiere tenemos éxito presupuestario en los años que bueno al comienzo en Nigeria pero también hay amenazas al financiamiento que se tiene que abordar a más largo plazo o fondos a través de un fondo pero se vio amenazado por una interpretación de la regulación que aplica a cómo se iba a desembolsar esto ya se solucionó pero fue una actividad importante para estar seguros de que esa corriente de fondos se garantizara y se mantuviera algo que no hemos discutido mucho y lo mencionamos es la selección de los aliados y las organizaciones de la sociedad civil en el país es importante trabajar con organizaciones fuertes con organizaciones que sean receptivas a algunas de las ideas que les ofrecemos que encajan con sus marcos de trabajo para tener éxito en la incidencia los tres aliados allí son muy fuertes en los campos en los cuales operan y tienen unos contactos increíbles y esto es de suma importancia para poder alcanzar el éxito porque ellos conocen a las personas correctas tienen el acceso correcto y pueden apelar a otras organizaciones de la sociedad civil para unirse a los esfuerzos y divulgar esto y para que encaje en agendas mucho más amplias que ya se están discutiendo pienso que estas son las lecciones principales pero cada paso del proceso de planificación que el doctor Gaffar ya cubrió y la identificación de las necesidades de política y trabajar con el gobierno para apoyar sus esfuerzos son las actividades centrales que han llevado al éxito en Nigeria gracias hay mucho por aprender por el éxito en Nigeria y me complace mucho y nos nos sentimos muy orgullosos por las campañas que hacemos en los países lideradas a nivel local apoyadas por GHAI y gran parte del éxito a nivel país con nuestros aliados locales los aliados internacionales se debe al trabajo coordinado que se da a nivel de los países identificando prioridades y creando una visión compartida y poder tener defensores a nivel local que pueden hablar de los temas a los cuales se enfrenta el país de manera elocuenta y poderosa y con pasión y hemos visto a la doctora Priscila y al doctor Gaffar aquí el día de hoy representando muy bien a los defensores en el país en la sociedad civil y en el gobierno ya acercándonos a los últimos diez minutos de este seminario web quiero tomar una pausa y tomar las preguntas del público gracias al público por participar en esta conversación vemos mucha conversación en el chat y vamos a tomar un par de preguntas que también surgieron durante la invitación mi primera pregunta es para el doctor Gaffar doctor Gaffar es una pregunta de Francia de la división de nutrición quiere saber cuáles son las diferencias entre incidencia en presupuestos y movilización de recursos gracias en términos de incidencia en el presupuesto creo que esto implica mucho trabajo de incidencia a lo largo de un sistema de gestión que requiere entender bien la gestión del presupuesto y de las instituciones instituciones y actores que lideran estos procesos y también la identificación de oportunidades y desafíos y los defensores para poder eliminar los cuellos de botella esto es lo que se hace cuando hacemos incidencia en el presupuesto y esta incidencia en el presupuesto se relaciona con movilización de recursos se trata de movilizar recursos adicionales en muchos casos pero incidencia presupuestaria es mucho más de movilización de recursos porque también se ocupa de ver quién se beneficia de la movilización de recursos a dónde se va el dinero cuál es la eficiencia que se da en los gastos entonces va más allá de ver de movilizar los recursos va mucho más allá de allí se trata de mirar también las actividades involucradas en movilizar los recursos en que haya más dinero para la preparación y respuesta a epidemias y garantizar la eficiencia de movilización de recursos implica también formar una coalición muy fuerte como ya lo vimos para poder ver los problemas a lo largo del financiamiento la incidencia lleva a movilización de recursos y para que sea así tiene que ser mucho más que solamente movilizar recursos hay muchos más factores por tomar en cuenta gracias doctor Gaffar por la respuesta tan elocuente tengo una pregunta más para usted que tiene que ver con cómo han participado han involucrado ustedes a los jóvenes en la incidencia en el presupuesto y tienen algún consejo para los jóvenes las organizaciones que trabajan con jóvenes sobre qué papel pueden desempeñar en la incidencia en el presupuesto gracias como ya lo dije al comienzo la incidencia en el presupuesto implica crear una coalición que involucra coaliciones organizaciones de la sociedad civil lo que hicimos fue involucrar algunas asociaciones de jóvenes el foro de jóvenes que forma parte del trabajo de incidencia y ha dado muy buena oportunidad para que ellos entiendan bien cómo funciona el sistema como jóvenes participar en incidencia los expone desde el comienzo a esto a entender bien cómo funciona un sistema de financiamiento público cuáles son los problemas los desafíos y en este trabajo el problema que hemos visto es que muchos jóvenes realmente no entienden el sistema de gestión de financiamiento público ni el entorno público entonces son a veces muy idealistas entonces al incluirlos en realidad les da una exposición a ello quiero animar a las organizaciones a que formen parte del proceso para que puedan tener la exposición necesaria desde que están muy jóvenes para realizar una incidencia mucho más productiva gracias doctor Gaffar quiero recordarles lo que nos dijo la doctora Priscila hace un rato la seguridad de salud a nivel global nos afecta a todos y los jóvenes están en el centro en el corazón de nuestras comunidades y sociedades son integrales y con esto quiero ir finalmente a la doctora Priscila Ibeco con una pregunta final de Natalie de la alianza G4 en Estados Unidos G4 Alliance doctora Ibeco este marco de trabajo cómo se puede aprovechar también para animar a cambios estructurales en el financiamiento público para salud pública este es un marco muy bueno una muy buena herramienta que apoya el financiamiento público de parte del gobierno dado que la seguridad sanitaria el enfoque que se toma en SDC es el de un enfoque en salud que se ocupa de ver la salud la salud humana y su relación con la salud de los animales y del medio ambiente algo integral la forma como se desarrolló todo esto si incluye una estrategia y las acciones a nivel nacional para seguridad sanitaria necesitamos financiamiento con todos estos documentos desarrollados podemos articular cómo se lleva a cabo esto para poder impulsar el financiamiento en todas las áreas de la salud que todas las áreas que afectan la seguridad sanitaria no solamente en términos sectoriales sino también a todo nivel del gobierno nacional territorial local hay varias preguntas en el chat si quieren que yo las conteste en algunos minutos con mucho gusto puedo hacerlo gracias doctora Priscila si tiene algunos últimos comentarios por hacer bienvenidos ya para terminar voy a hacerlo en un segundo quiero decirles que como veo que hay preguntas en el chat en torno a Nigeria y podemos decirles que en la respuesta ante la COVID hemos impulsado fuertemente el tema en torno a la salud de los quienes trabajan en salud programas de control y prevención de infecciones capacitación para los funcionarios de salud empleados de salud a lo largo de todo el país no solo eso también hemos mejorado las discusiones en el gobierno en torno a mejorar los seguros de salud para los médicos y también en NCDC también nos hemos asegurado de la calidad de los trajes que se les dan a los prestadores de servicios de salud en términos de seguridad sanitaria esto es algo que nos afecta a todos es importante continuar invirtiendo en seguridad sanitaria no solo a nivel nacional y territorial sino a nivel de la comunidad y saber que entre todos podemos lograrlo muchas gracias muchas gracias doctora Priscila y Becue conjuntamente entre todos lo vamos a lograr ese es el mensaje de este seminario web ya se nos acabó el tiempo todos tenemos una semana llena de actividades en la asamblea general de naciones unidas queremos agradecer a nuestros panelistas distinguidos y a los invitados por favor estén al tanto de la grabación de este evento y a una recapitulación en el web con los mensajes más importantes y las respuestas a sus preguntas que les llegarán muy pronto continúen manteniendo esta conversación viva en redes sociales con los hashtags hashtag 76 preventing epidemics project framework y también podemos seguirlo en GHAI gracias de nuevo gracias a nuestro público nuestros panelistas distinguidos presentadores todos los que se unieron tengan un maravilloso resto de día tarde y noche esperamos verlos de nuevo muy pronto gracias muchas gracias a todos gracias a todos ahí está la información donde se pueden poner en contacto con GHAI y los hashtags a usar esta semana gracias